hola 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 somos on demand y estamos on demand como cada semana en el multimedia hundar somos maxime labran y luján juica hablamos de tecnología hablamos de redes sociales hablamos de consumos hablamos de hábitos hablamos de lo que nos pasa como sociedad frente a los cambios tecnológicos viste que ya veníamos hablando de mucha idea mucha idea y que las personas todas las semanas hablando de inteligencia artificial las últimas bueno hubo salteadas algunas pero tenemos algo inteligencia pero esta vez te propongo hablar de la regulación de la idea a ver a ver porque cuál es la noticia que nos trae hasta acá porque siempre hay una noticia en un pueblo de españa en un pueblo que tiene menos de 30.000 habitantes almendralejo y ocurre algo bastante inusual donde unos adolescentes unos niños entre 12 a 14 años utilizaron la inteligencia artificial para subir fotos de sus compañeras desnudas creadas con inteligencia artificial a las redes sociales volvemos fotos que no son reales que no se habían sacado las personas que fueron utilizadas se tomaron fotos de una persona la cara de una persona en realidad y se editaron como si fueran fotos reales fotos reales de esas personas desnudas hace mucho veníamos hablando que la inteligencia artificial podía jugar por ejemplo con la foto del papa francisco vestido con el campero con las joyas podríamos ver imágenes de lo que nosotros realmente quisiéramos pero esto es sumamente completo ya que vemos la importancia que hay que que tienen que tener la guía con una regulación estricta tanto para que en este caso fueron menores de edad quienes realizaron esto pero para todos en general hay una gran discusión con respecto a las regulaciones de la tecnología de las tecnologías en el mundo y se dan siempre regular o no regular de hecho cada vez que se intenta regular por ejemplo ahora en los eeuu si hay algunos estados que están intentando regular algunas cuestiones y los dueños de las grandes tecnológicas salen con demandas o con recursos extraordinarios específicamente porque no están de acuerdo con esa regulación porque daña su negocio de hecho este caso es muy interesante porque sucede en españa sucede en españa sucede en un pueblo de badajoz españa parte de la comunidad europea la comunidad europea tiene una particularidad que desde la aparición de internet en adelante ha tenido muy poca regulación pero extremadamente poca regulación o sea lo que han regulado lo han hecho tarde ya sobre los efectos sobre las consecuencias esto no es una interpretación personal de hecho lo reconoce la propia comunidad europea diciendo porque ya lo han adelantado ciertos portavoces de la comunidad europea diciendo con la inteligencia artificial no vamos a hacer lo mismo no vamos a esperar tener el problema para regular entonces hoy ya está muy discutida cuál va a ser la regulación o de qué forma regular la noticia que cuenta luján da cuenta de algo de lo que hablamos normalmente qué son estas tecnologías y uno puede usar el instrumento tecnológico para lo que quiera puedo usarlo para crear arte lo puedo usar para estudiar por ejemplo otra vez estábamos creando una nueva portada para un demanda o lo puedo usar para delinquir también si lo puedo usar para crear algo y hacerle creer a otra persona que esto vale mucho o para un delito de este tipo como el que estamos contando si exponer a una persona frente a una imagen no real hacerla pasar como real y generar un daño sobre su imagen su nombre su reputación entonces aparece en los estados con la necesidad de controlar y regular y hoy si nos preguntan y cuál es la respuesta no lo sabemos pero sin duda creemos en la importancia de los estados tomando cartas en el asunto porque no es posible o no debería ser posible que cada uno haga lo que quiera y dañe a otro y en ese dañar hablamos de el nombre la imagen sobre todo niños niñas adolescentes como en esto en el caso de esta noticia qué vamos a hacer tendremos que ver cómo sigue este caso ya que no hubo ninguna resolución solo hubo investigaciones por parte de la policía que aún siguen investigando quiénes son en este caso los delincuentes pero dejaremos esta noticia en esta mail para ver cómo sigue el caso y más allá de la noticia como suele suceder en este espacio siempre traemos las noticias como un disparador como una excusa para pensar parte de la realidad lo que hacemos con las aplicaciones no es culpa de la aplicación es responsabilidad culpa en este caso de quien la utiliza se puede usar para cosas maravillosas como por ejemplo hoy la inteligencia artificial detectando tumores que no son fácilmente visibles por métodos tradicionales o para mejorar la salud para crear arte o para lo que fuere sin embargo en este caso también se puede usar para cometer un delito si creemos que deben los estados ser responsables de tener una legislación acorde para controlar cuando se cometen este tipo de estos veremos cómo avanza seguimos hablando de inteligencia artificial y seguiremos hablando de inteligencia artificial no sólo porque sea un tema de moda que lo es también sino porque influye en nuestras vidas influye semanas atrás hablamos en la educación como estudiamos como la usamos influye en el arte influye en la salud pero también influye en la forma en la que nos comportamos dentro de la sociedad veremos cómo avanza además esta sociedad generando leyes que acompañe estas transformaciones somos on demand y estamos además como cada semana en el multimedia un largo nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y